La viceministra de la TIP, María Carolina Hoyos Turbay, dijo en el evento inaugural que el objetivo de los ViveLab es promover los emprendimientos, capacitándolos para generar negocios en el sector de la industria digital. ViveLab Sucre es uno de los 17 centros especializados de capacitación y producción en contenido digital del país, un esfuerzo del Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones con Ciencia, la Gobernación de Sucre y Parque Sucre, cuya inversión fue de 1.212 millones de pesos dentro del plan Vive Digital creado como una estrategia nacional que busca el fortalecimiento y promoción del sector de contenidos digitales. El gobierno, el presidente Santos dice que el afecto, el cariño en el Estado se traduce en inversión y definitivamente, y aquí tenemos al alcalde de la ciudad para que me corrija si no es cierto, nunca antes, sin se lejos, había tenido una inversión tan alta en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones como con el gobierno del señor presidente Santos. Cerca de 14 mil millones de pesos hemos invertido, los cuales también están representados entre muchas cosas, como usted lo mencionaba en sus palabras ahora, alcalde, hemos inaugurado y hemos ido recorriendo el municipio, también hoy estamos en este Vive Lab, no todas las capitales del país tienen un Vive Lab y por eso nos tenemos que sentir muy orgullosos entendiendo que tenemos una posibilidad enorme de competir en este sector. Vive Lab Sucre será la plataforma que impulsará a emprendedores y jóvenes del departamento de Sucre con una infraestructura de avanzada que les permitirá recibir capacitación especializada y contar con laboratorios de video, laboratorio de sonido, de aplicaciones móviles, de producción de software y otros espacios de innovación y creatividad. La meta del proyecto es capacitar en su primera fase a 500 personas en el departamento de Sucre a través de 32 cursos avanzados enfocados en el desarrollo de software, videojuegos, aplicaciones móviles y animación en 2D y 3D para los diferentes sectores productivos de la región, para ello cuentan con una moderna infraestructura fundamental para la producción de nuevas tecnologías creadas por los sucreños. ¡Gracias!